Hola y bienvenidos a un nuevo video. Volar un avión es considerado por algunas personas como una experiencia aterradora. ¿Pero sabías que los aviones son en realidad mucho más seguros que, por ejemplo, los automóviles? Aún así, hay momentos en que un avión tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. Hoy vamos a mostrar de 15 de los aterrizajes de aviones más peligrosos de la historia. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 15 Aterrizar en un portaaviones se considera la tarea más difícil en la aviación. Para siquiera pensar en probarlo, los pilotos deben pasar incontables horas practicando tanto en simuladores como en pistas de aterrizaje regulares. Por lo general, aterrizar en un portaaviones es lo suficientemente peligroso porque, de hecho, va a una velocidad tremenda a una parada total en cuestión de segundos. Además de eso, los pilotos están acostumbrados a volar en el aire a grandes altitudes. Cuando se dirigen hacia un portaaviones, tienen que volar a una altitud de menos de 100 metros. Número 14 El 11 de noviembre de 2011, las condiciones climáticas eran tan malas que este evento fue descrito en la historia de la aviación. Es de conocimiento común que aterrizar en el hielo puede ser bastante peligroso. En el primer intento de aterrizar, las condiciones de viento y hielo eran demasiado peligrosas, por lo que el piloto decidió intentarlo de nuevo 20 minutos después. En su segundo intento de aterrizaje, el vuelo 4125 de American Eagle se salió de la pista donde luego chocó con una mediana central y raspó el suelo junto con su ala. Todo esto fue filmado con la cámara de un teléfono desde la ventana del avión. Afortunadamente todos estaban bien, pero como has visto, aterrizar en el hielo puede ser una tarea muy difícil. Número 13 Volar un avión durante una tormenta de granizo es lo suficientemente aterrador, pero lograr también aterrizar mientras no puedes ver nada es completamente increíble. Un vuelo turco de Atlas Global dirigido por el piloto ucraniano Alexander Akopov sufrió grandes daños en toda la cabina debido al granizo. La nariz del avión estaba abollada, pero el daño más alarmante fue en las ventanas delanteras, que estaban completamente destrozadas. De hecho, Akopov volaba a ciegas y tenía que confiar en sus años de experiencia de vuelo, instintos y su tripulación. En un momento dado tomó una decisión muy audaz. En lugar de volar a Chipre, el piloto regresó a Estambul. Milagrosamente, el piloto logró que el avión estuviera a salvo en el suelo sin visibilidad. Número 12 Otro momento raro fue cuando los motores del vuelo 143 de Air Canada comenzaron a perder potencia. Para sorpresa del piloto y copilotos, se quedaron sin combustible durante el vuelo. Esto sucedió el 23 de julio de 1983. Casi no quedaba tiempo para actuar. Lo único que quedaba por hacer era aterrizar con el menor riesgo posible. Sin embargo, la pista de aterrizaje de emergencia cercana estaba llena de autos. Varios espectadores vieron cómo el avión cayó con un tremendo golpe y emitió un aluvión de chispas en el aterrizaje. Milagrosamente, ningún pasajero resultó herido durante este aterrizaje y todos tuvieron que salir por el tobogán de emergencia en la parte trasera del avión. Número 11 Imagínate que estás atrapado en el tráfico cuando de repente ves un avión saliendo del cielo que tiene que hacer un aterrizaje de emergencia. El 8 de diciembre de 2005, el vuelo 1248 voló fuera de la pista del aeropuerto de Midway, luego atravesó una cerca y aterrizó en la calle. El avión se detuvo en la intersección en medio de la gran ciudad estadounidense de Chicago. Sin embargo, esto no estuvo exento de consecuencias. El tráfico estaba paralizado, incluido un automóvil que contenía una familia que no tenía camino por recorrer. El evento fue atribuido a la inexperiencia de los pilotos y su incapacidad para frenar con seguridad. Número 10 Uno de los aterrizajes de emergencia más creativo hasta la fecha tuvo lugar en el campo de maíz después de que un encuentro con una bandada de gaviotas dañara gravemente un avión ruso. Como resultado, este Airbus A321 carecía de dos motores ya que ambos se habían vuelto inoperativos. El piloto no tuvo más remedio que aterrizar sin usar su tren de aterrizaje. Los pasajeros estaban muy asustados, pero el piloto finalmente aterrizó el avión de manera segura en un campo de maíz. Número 9 El 17 de julio de 2007, el avión aéreo República Embraer 190 aterrizó bajo fuertes lluvias y vientos. Sin embargo, nadie imaginó que las condiciones climáticas llevarían a lo que sucedió más tarde. El plan original era simplemente aterrizar en el aeropuerto en el norte de Colombia. En cambio, el avión se desvió de la pista. La mitad delantera del avión terminó en el río en el proceso, pero afortunadamente todos habían sobrevivido a este aterrizaje. Número 8 Esta es la extraordinaria historia de un avión Boeing 767 que aterrizó sin ruedas. Transportaba más de 200 pasajeros en su camino desde el aeropuerto Newark de New York a Varsovia, Polonia. Al aterrizar se liberó mucho humo y las chispas se rociaron hacia arriba. Antes de que el avión sin ruedas intentara aterrizar, estaba el complicado problema del exceso de combustible, lo que podría aumentar la posibilidad de que se incendiaran al aterrizar. Ese día la gente en la ciudad de Varsovia se despertó mientras el gran avión volaba en círculos interminables. De esta manera el piloto intentó perder el exceso de combustible antes de realizar el aterrizaje. Afortunadamente el aterrizaje de emergencia fue exitoso en este caso, pero los pasajeros quedaron traumatizados. Número 7 Este próximo evento debe haber sido uno de los aterrizajes de aviones más peligrosos de la historia. Un avión de carga Airbus A300 de DHL fue el objetivo de un ataque de misiles a mitad de su vuelo a Baddak en Irak. El impacto golpeó el ala izquierda y el avión estaba entonces a una altitud impresionante de casi 2.500 metros de altura. El bastidor entre el motor y el ala izquierda también estaba muy dañado. Se desató un incendio junto con el gran pánico y sin embargo el piloto logró mantener el avión bajo control, aunque a la tripulación no le quedaban superficies de control para la dirección. Así que confiaron en los motores para aterrizar el avión manualmente y esto fue un éxito. ¡Qué increíble! ¿No es así? Número 6 Este avión que aterrizó en medio de un bosque te hará preguntarte cómo demonios pudo haber sucedido esto. De hecho el vuelo de Dhaka a Sailjet en Bangladesh tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque las condiciones climáticas extremas eran muy ventosas y lluviosas. Esto llevó a la tripulación a perder el control del avión. Durante el aterrizaje el avión se deslizó fuera de la pista y solo se detuvo en una zanja de 20 metros de profundidad a decenas de metros de distancia. Debido a que este evento ocurrió hace mucho tiempo, no había mucha información disponible al respecto, pero incluso durante este aterrizaje todos estaban afortunadamente bien. Número 5 Este evento que estoy a punto de decirte es en realidad demasiado extraño y casi pensarías que esto puede suceder solo en las películas. Pero en 1990 la tripulación del British Airways se encontró en una situación que fue el peor momento de su carrera. El parabrisa había fallado durante el vuelo y en cuestión de segundos el piloto fue succionado a una altitud de 5 kilómetros. Afortunadamente el resto de la tripulación de la cabina pudo agarrar ambas piernas justo a tiempo. Al principio pensaron que ya no estaba vivo, pero resultó estar inconsciente. Durante 30 minutos le sostuvieron las piernas hasta que se realizó un aterrizaje de emergencia. Número 4 En 1983 dos aviones de combate F-15D de la Fuerza Aérea Israelí y 4A4N chocaron mientras volaban sobre el desierto del Negev. Esto causó que una de las salas de los aviones de combate se desprendiera por completo. En la mayoría de los casos esto también sería el final de la historia, pero el piloto todavía estaba vivo y se dio cuenta de que llevar el avión a salvo al suelo era una tarea imposible para él. Milagrosamente logró aterrizar el avión sin problemas. Lo increíble es que el propio piloto ni siquiera sabía que le faltaba una de sus alas. Número 3 Este próximo evento es probablemente la peor pesadilla de un pasajero. El 28 de abril de 1988, las personas a bordo del vuelo 243 de Aloha Airlines descubrieron que les faltaba el techo. Escuchaste bien, el techo del avión había sido arrancado a una altitud de 7 kilómetros. Todo esto se debió a los vientos huracanados que habían devastado el avión. Durante unos aterradores 13 minutos los pasajeros y la tripulación se sentaron entumecidos por el miedo esperando su inevitable destino. De alguna manera el avión permaneció intacto el tiempo suficiente para hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Hawái. Desafortunadamente una azafata en el avión fue la única que no sobrevivió. Pero que más personas no fueran expulsadas del avión es sorprendente, por supuesto. Número 2 Paul Johnson es un piloto que ha pasado por mucho, especialmente en 1990. Esto fue durante la Guerra del Golfo y la operación fue conocida como Tormenta del Desierto. Primero dirigió una agotadora misión de rescate ese año. En segundo lugar, su propio avión fue golpeado con fuerza por un misil. El avión no despegaría lo suficientemente alto y no podía volar lo suficientemente rápido, pero aún así logró mantener el avión bajo control. También continuó pensando con claridad y después de su aterrizaje milagroso, atribuye su supervivencia a un ala y una oración. Número 1 El vuelo 1549 de USS Airways, más tarde conocido como el Milagro en el Hawkson, voló en una bandada de gansos canadienses solo dos minutos después del despegue del aeropuerto de la Guardia el 15 de enero de 2009. Dañó drásticamente los dos motores del avión. Si el piloto no actuaba rápidamente, los 150 pasajeros y cinco miembros de la tripulación se estrellarían. El piloto gritó a los pasajeros que iban a hacer un aterrizaje acuático arriesgado y casi inaudito en el río Hawkson cerca de Nueva York. El avión aterrizó en el agua y los pasajeros bajaron del avión y esperaron en las salas a que los servicios de emergencia vinieran a rescatarlos. ¿Alguna vez has volado y a qué país? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.